¿Qué pudo decirle el cuerpo? A ver, Fabri, Fabri. A ver, Fabri, Fabri. ¿Cómo se le ha dado el nuevo partido? Nadie más golpeado que yo. Como he hecho siempre, cada vez que me ha tocado equivocarme. Pido disculpas sin poner excusas. La verdad estoy muerto. Puede pasar, ¿sí? A los arqueeros nos puede pasar. Pero bueno, pido disculpas nada más. Es un error de cálculo. Los arqueros sabemos que no tenemos margen y yo tengo menos. Más allá de este pedido de culpas y de cosas que son circunstancias del partido, hay una situación que sabíamos que se avecinaba, más allá de que ustedes evitaban hablar de esto, que era la continuidad del técnico. ¿Qué sensación tienen ustedes en este vestuario? Ojalá que continúe. Esto lo tenemos que sacar entre todos. Y bueno, el técnico colabora para tratar de sacarnos de esta situación. Como colaboramos todos, evidentemente no nos alcanza. Seba, está claro, la amargura también pasa por este, por el momento difícil que está trabajando en el club, en cuanto a puntos y la del técnico, puntualmente. Sí, obvio, obvio. Todo dimensionado, obvio. La verdad es que tenemos que seguir levantando la apuesta. A lo mejor a muchos les alcanza con bastante menos de lo que hacemos nosotros. Pero a nosotros no nos alcanza. Hoy hemos agregado, otra vez, 10 y 25 de gol. De las claras estoy hablando, no de los remates de 40 metros. Ahí está en... No podemos convertir y después, bueno, el fútbol tiene estas cosas. ¿Qué sensación tenés? Errás en una y la pagás. ¿Halaron con el técnico recién en el estudio? No.